Y vamos a hablar de lo que ha pasado con el fin de semana con Satomi Kataoka, quien sería la viuda del expresidente peruano Alberto Fujimori. Y ha conseguido una entrevista, Paola, y está en el Japón, y se ha pronunciado nuevamente a raíz del fallecimiento del exmandatario. Ha sorprendido mucho porque ha hecho que esté evaluando con su abogado pedir solicitar la pensión vitalicia que se le estaba efectuando al expresidente Alberto Fujimori, y una pensión que bordea los 15.600 soles. Bueno, vamos a ver cómo lo toma de pronto el Congreso de la República. La mesa directiva tiene a cargo esta decisión, pero la empresaria Satomi Kataoka, vinculada al sector, al rubro hotelero, señala que es, hasta el momento, la legítima esposa de Alberto Fujimori. Pero Alberto Fujimori, en el registro civil, salía como divorciado. Aparece como divorciado, ¿verdad? Pero bueno, según Satomi Kataoka, en esta entrevista que ha brindado un medio local, señala que contrajo nupcias con Alberto Fujimori en el año 2006. Curiosamente, un 5 de abril del año 2006. Pero mientras, quien sería la viuda de Fujimori,